Ya tengo 3 wey Ya tengo muchas wey Yo también Ya tengo 4 Está muy fácil sacar algo aquí wey no mames Ya tengo el escudo ocupado Es matar puros Brutus creo porque tenemos que matarlos para que parezcan Vamos a Brutus y yo no se que este para todos igual Simón Ya Aquí está Corre, corre, corre Simón Ya Ya Le damos Simón Me tengo que meter Ya te tienes que meter pero tú todavía no Kikin me tengo que meter Me sacrifico Kikin Hasta mañana Hasta mañana Voy a resistir a una nueva persona Ah no Se quito el sello Justamente cuando estaba caminando Si era una persona pero mejor Kikin Me convirtió en una nueva persona Para abajo Arranco y apúrale Me está correteando el Brutus gigante wey Como soy tan bueno en este juego Kikin Eh no me deja salir Ah Me voy a hacer el misil Me voy a hacer el misil Ahí está ahora si me deja No me deja Kikin Oh ¡No! ¡Solí, solí, solí! Pero que ya la animación. ¡Ya, güey! ¡Esto es el especial visible, güey! ¡Cajo, güey! ¡No, no, 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 güey! ¡Tira a cabo, güey! ¡Buenas, güey!